Las altas temperaturas se sienten con fuerza en todo el país, señal inequívoca que ya llegó el verano, y con ello las entretenidas alternativas que nos ofrece este periodo del año. En Las Condes, nuestros vecinos pueden disfrutar de la Piscina Anaquena, un lugar ideal para refrescarse en estas calurosas tardes y a la vez pasar un grato momento. Un panorama ideal, principalmente para los escolares que comenzaron su periodo de vacaciones. La Piscina Anaquena está abierta de martes a domingo de 10 a 19 horas. Los residentes con su tarjeta Vecino al Día pueden entrar en forma gratuita previo retiro de invitaciones en los centros comunitarios. El valor de la entrada para público en general es de 1.500 pesos. Este centro recreativo cuenta con cuatro piscinas de diferentes profundidades para que todos los niños puedan disfrutar tranquilamente el agua. El recinto cuenta además con una cancha de voleibol de arena. La playa Anaquena se encuentra ubicada en calle Nueva Bilbao. El recinto cuenta además con un zumal. La playa Anaquena. La playa Anaquena. Gracias.